¿Qué es lo que más haces cuando navegas en internet? Lo que más hago es... sin mostrar en Facebook Sí, mirar las fotos a los amigos, a las amigas Los traicioneros esos Ah, sí ¿Qué es lo que más haces en internet cuando navegas? Pues para mi trabajo para mis negocios y para la vida diaria de uno Me meto a Facebook a buscar cosas, información y cosas así por el estilo Ver Facebook ¿Redes sociales? Sí Leer Cosas del trabajo Descargas Sí, todo relativamente a mi trabajo Ver videos Trabajos WhatsApp 24-7 Mirar las fotos al novio o no? También WhatsApp web Pues lo que hago por lo general negocios hablar con la familia con la novia Sí Y en YouTube Me gusta mucho es como mi red social favorita Pues mirar las redes sociales Utilizar el método para hablar con los familiares y por las redes sociales Vivo anime, leo manga Netflix Amazon Prime Lo que más hago pues es el uso de las redes sociales y también académicamente pues por trabajos de la universidad y eso lo uso bastante Yo me voy a hacer tareas Trabajo Investigo Consulto Escuchar música Redes sociales Estar en redes sociales Estudiar ¿Estudiar? Sí Nunca Porque hace parte ya de la vida de toda persona Pues la verdad ya se volvió algo necesario Creo que sería difícil pero sí se puede vivir sin internet No, en estos momentos no No Sí Porque si ya antes se pudo vivir sin internet ¿Por qué ahora no? Jamás Eso es con lo que uno se maneja en este mundo El de internet que maneja el mundo ya Ya, sí Normal Es que eso no es nada ¿Has vivido ya antes sin internet? Sí No No, yo pienso que ya pues hoy en día es fundamental O sea, uno con el internet puede hacer negocios comunicación y todo Entonces Pues por ejemplo yo que me muevo mucho con el internet y soy un vendedor independiente Sí Requiero el internet Sí A ver, porque al estar desconectado uno implementa como nuevas actividades y es bacano porque es lúdico y es muy chévere uno estar desconectado o despejarse del mundo y de las redes sociales No Porque considero que pues es una parte fundamental de nuestras vidas y en la etapa en la cual nosotros estamos pues viviendo es indispensable comunicarse con los demás por medio del internet y pues también hacer nuestras actividades tanto académicas como pues y dentro otro tipo de cosas Sí Hay otras actividades que no necesitan internet ¿Como cuáles? ¿Cuál te gusta hacer? Seekwondo leer caminar Sí, al aire libre No Pues porque yo estudio trabajo con internet y no Es fundamental en tu vida Sí Sí Porque hay pues cosas que podemos hacer actividades como reuniones en familia Si estamos unidos no necesitamos pues en internet para nada No Porque la necesito para trabajar para comunicarme con mi familia para estudiar De poder vivir Sí, claro Porque no es una necesidad básica como respirar comer Pero es una necesidad creada por la sociedad ahora entonces sería bueno vivir siempre con internet pero no es una necesidad básica Sí Porque para mí el internet no lo es todo Es mejor uno estar presencial con la persona hablar con la persona y para eso si se las bibliotecas bueno ir a estudiar Creo que sí Sí Porque no hasta el momento no es vital no me genera ningún ingreso ni nada que yo diga que dependo de él para vivir no 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 él no lo usa no la usa no 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 pero me he metido más lo que programación todo eso Ah, excelente excelente la programación No 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 Pues una vez una vez lo que quería buscar en la web pero nunca lo hice fue como un libro de brujería o de magia negra pero no 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 ni de acá lo conozco No 4 minutos En muchos países no hay en la mayoría de todos los países hay internet donde no lo hay en los sitios en los sitios pobres Sí de muy bajo extracto No Corea Corea No 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 Me imagino que en las partes más pobres que hay Sí 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 Tengo conocimiento de que hay algunos países en África donde no tienen acceso a internet No sé en lugares y barrios bajos No En Corea En lugares donde no existe la tecnología o sea si me voy para un pueblito o para un campo abierto seguramente no hay satélites de internet Mira yo me imagino que en África Yo me imagino que en África que no creo que haya Sí No No sé más que por cultura social o algo así No Pues me imagino que en África o lugares así No exactamente no pero me imagino que en los varios países de África No Pues yo digo hermano que es por la cultura Sí Digo que esta gente maneja una cultura diferente y a nosotros desafortunadamente nos metieron en todo lo que tiene que ver con las redes y cosas así entonces ya dependemos de ellas y esta gente pues la verdad la cultura no sé si es que no lo permiten o no es tan avanzado hasta allá como el internet Falta actualización de pronto No sé ideales políticos supondrías yo no sé No porque no entra como básicamente el internet No no la verdad no entiendo Por el acceso a los teléfonos creo que es el acceso a los teléfonos que ya es un poco restringido o las redes sociales son muy limitadas son muy pocas las personas que tienen el acceso las restricciones en telecomunicaciones que tiene el país No si hay internet porque existe la tecnología pero por políticas censuran el ingreso a la tecnología al internet como tal pero la tecnología la tienen toda pero ellos regulan Yo creo que políticas públicas del país y más como de la organización de ese país Sí No sé de pronto el gobierno de pronto no sé no les permiten tener esas opciones otras posibilidades de tener internet en sus casas Pues la más rápida Más rápida que una camarada Le faltó multas Más rápida que un deportista de Amaya Pero más rápido que el COVID Ah inmediata Más velas con correr camino Más rápido que la velocidad de la luz Más rápido que un corre camino Más rápido que una foto multa Más rápido que Más rápido que la luz de la población del COVID Más rápido Más rápido que un corre camino Más rápido Más rápido que un corre camino Más rápido Más rápido Más rápido que la propagación del COVID Gracias por ver el video.